¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Hora del Show. Soy el profe Andrés, como siempre me acompaña Giral, que además hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y el día de hoy, el día de hoy estamos con Six Karma. Nos acompañan Seiya y Bugax, dos de los jugadores más veteranos, más ganadores también de la región. Vamos a platicar un poquito sobre cómo han vivido esta temporada y también cómo ha sido su carrera a lo largo de todos estos años. ¿Qué representa el que sea la última competencia regional aquí en Latinoamérica Seiya? De la manera más, no sé cómo decirlo, humana, creo yo. Me parece triste porque me tocó ver cómo nacía, ¿no? O sea, no había nada y ya estábamos compitiendo y vimos cómo se creaba. Hablé con muchas personas, escuchamos muchas cosas de esto viene creciendo, vamos a hacer esto después, o de que miren lo que vamos a hacer el siguiente año o todo eso. En general creo que el sentimiento es triste. Me quedo con la tristeza de ver todo el círculo completo y ver cómo llega a su final. Y bueno, poder participar en él es una bendición, aunque no nos haya ido tan bien en el último split, sigue siendo agradecido por una parte del final final. Para mí, o sea, es un poco también de lo que dice Seiya. Lamentablemente las cosas no se dieron y hoy en día estamos en la situación en que estamos y me hubiera gustado que fuera distinto. O sea, personalmente viviendo la última heredad tal como es, no solo la última, sino que en mi caso personalmente las últimas tres heredad que he jugado han sido bastante deplorables los resultados. Cuando no lo intentaba tanto, los resultados se me dieron muy bien, o sea, como en 2019 y 2021, que estaba mucho más relajado. Y aún así las cosas se me daban y al día de hoy como que cambié todo, cambió totalmente mi estructura como persona y empecé a trabajar y ser mucho más disciplinado en la vida. Y simplemente se me dio, o sea, todo lo contrario, tipo pasar de ser tetracampeón invicto, o haber jugado cuatro heredidades y no perder ninguna, a perder las últimas tres, es un poco... Esto es cool cuando... Sí, 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 es un poco confuso, ¿no? Me hubiera gustado tener más oportunidades para estar en la cima. Así como son jugadores que llevan una carrera bastante extensa, ¿qué tanto han evolucionado como figuras públicas, como famoso personaje? ¿Cómo han ido recibiendo la crítica, el abucheo, el apoyo? Yo creo que ha sido notorio mi desarrollo de personaje y como que no ha sido algo forzado, simplemente ha sido como con naturaleza como es yo he ido viviendo experiencias y creciendo al respecto. Como que al principio yo era un jugador... O sea, hoy en día me sigo considerando una persona con Evo, sigo considerando que estoy donde tengo que estar, tal vez no en resultados deportivos, pero sí, correspondo a la LLA, sí, correspondo a ser un jugador de tal calibre. Pero cambió bastante cómo yo me expreso con los demás. O sea, antes era como que mi cabeza sentía una necesidad de mostrarles a los demás mi superioridad. Es un poco raro capaz decirlo de esa manera, pero era como mi cabeza procesaba. Yo quería aplastar a mis rivales, vamos a decir, no solo en la in-game, sino que moralmente también en redes sociales o decírselos en la cara. Era bastante desagradable, vamos a ser honestos. Y después, o sea, pasaron bastantes años y con los años fui creciendo y me fui dando cuenta de que realmente no me daba mucho ser así, sin dejar mi orgullo de lado y mi ego de todos los resultados que he tenido hasta el día de hoy y toda la experiencia, todas las experiencias que he vivido. Pero sí calmándome un poco y siendo una persona simplemente más como humana, empática, sin dejar de ser competitivo, pero pudiendo respetar a los demás, entendiendo que muchos se rompen intentando dar lo mejor. Hubo algún punto de inflexión, así que un día te despertaste y dijiste, uy, como que quizás esto me iba por aquí, algo. Un amenazo. Un evento, ¿no? O fue lo que te fue dando, ¿no? Como no recuento. O sea, nunca me molestó realmente la crítica de la gente. Como que siempre lo vi medio como, papá, ¿qué me vas a decir vos a mí? ¿Entendés? ¿Entendés? Pero por más que me sintiera como que me da igual, como si fuera un neutro, la realidad es que sí me hacía sentir bien cuando la gente me apoyaba. Y yo comparé mucho lo que fue la imagen que yo construí en Isurus en 2019, que no era muy conocido en ese momento. De hecho, cuando hablaban de Isurus en 2019 eran los cuatro titanes y... Era triste, pero así era como la gente me conocía. Y después de forzarme lo suficiente como para tener buenos resultados internacionales, la gente empezó a darme su conocimiento. De hecho, me acuerdo que cuando había sido el All-Star en Las Vegas, me habían votado y había salido, de hecho, primero para ir con Sella. Y por temas personales no terminé yendo. Pero, o sea, la gente me quería en ese momento. Y por las decisiones que yo tomé, la gente, el personaje que tomé en 2021 y en parte de 2020, cuando todavía tuiteaba o hablaba al respecto de la L.A., porque estaba en Brasil en ese momento, la gente empezó un poco a como no a gustarle tanto. Y eso hizo que, además de mi performance, que en 2021 no era el mejor, porque no me forzaba lo suficiente, un carácter un poco egocéntrico acompañado de un personaje que tampoco era que los destruía a los rivales en el League of Legends en competitivo, era un poco como que no le gustaba a la gente. Y extrañaba el cariño que la gente me brindaba en 2019. Y eso me hizo empezar un poco a replantearme en qué quería hacer en mi carrera. Y empezó por 2022 aceptar mi situación en la que estaba. Y 2023 empezaron los cambios. O sea, empezaron de todo tipo de cambios, ya sea físico, emocional, psicólogo, gimnasio, comer mejor, o sea, entrenar más para recuperar lo que en algún momento tuve. ¿Para ti sería? No sé, no me acuerdo. Mi primer turno tenía 16 años, ahora tengo 27. Es como una locura, no sé. Siento que mi progreso está como machado con la vida, ¿no? Como crecer como un ser humano. Entonces no sabría decirte cómo fue evolucionándo. Pero ni idea. Supongo que terminé siendo como que el erudito de la liga, el sabio, no sé. Quiero pensar que no hiciste siempre lo mismo durante más de 10 años de carrera. Entonces, a lo mejor ahí, como por periodos que digas, aquí sí hubo una evolución. Yo todavía tengo recuerdos de la primera gaming house de Lion aquí en Ciudad de México. Ya se han ido todos a dormir, eran como las 4 de la mañana. Y en lo que estabas en Q, estabas viendo un anime que comían. Era como de cocina. Y se emocionaban. Cada vez que cocinaban, hacían así como... Pero tenían unos emociones, unos orgasmos culinarios. ¿Eso? ¿O jugaba a Tetris también? Entonces, bueno, no sé si sigues siendo ese el mismo, si ella sigues haciendo exactamente eso. ¿Ha cambiado tu rutina de entrenamiento? No, no ha cambiado. Creo que como... O sea, suena muy meme, ¿no? Pero sí... Sí, ciertas maneras cuando creces es como que necesitas dejar ciertas cosas atrás donde a ciertas necesitas empezar a dormir bien o eres inútil durante todo el resto del día, ¿no? Entonces, como que intenté no pasarme con eso. Pero sí me acuerdo, esto es lo que mencionas, ¿no? De quedarme súper noche, sin importar nada. No sé, no sabría decirte en qué momento como que cambió. Creo que cambió de una forma natural. Pero sí creo que gradualmente fue habiendo un cambio, ¿no? Porque, como dije, empecé muy joven y empecé siendo de las personas más jóvenes del equipo. Muchas veces no ni siquiera había entrenador en los equipos, ¿no? No había una figura de autoridad. Era como que voy a hacer lo que quieras. Sí, era el maestro otra vez. No voy a hacer... Nacir, aquí está bueno. Entonces, no, llegó un momento en el que supongo que lo más importante es... como que tienes tu rol y hay que darlo todo por ti mismo, por el equipo y por toda la gente que te ve. Y, no sé, como que tomar esa responsabilidad. Creo que es como que más como de adulto. Y sí siento que en los inicios era más de... Voy a hacer lo que quiera. Voy a hacer lo que quiera, voy a jugar, voy a hacer lo que quiera. No sé en qué momento se habrá transformado, pero sí creo que hubo un cambio. ¿Cuál es el momento que más felicidad les trae de toda su carrera? Personalmente, 2019, ¿no? Bonisurus, Colombia, la final. La primera vez que ganaba un título relevante de primera división, incluyendo también la CLS en su momento. Como que estaba bastante seguro que iba a ganar una vez de sentir el hecho de dos cosas importantes. El primero es... Wow, man, ganamos. El estar dándome vuelta y dándome cuenta que estaba todo R7 llorando y mis compañeros celebrando. O sea, se sentía como... O sea, todos los factores reuniéndose. ¿Entendés? Cuando los vi llorar... Cuando los vi llorar, me dices... Tomá... ¿Entendés? Como que sentí bastante bien en ese momento a la hora de ser competitivo. ¿Entendés? Es de haber derretado al enemigo. Estaba mi familia, mi mamá, yéndome a ver la final. Ese siendo como uno del factor número uno. Tipo, el haber ganado el LA y también algo muy importante para mí que nunca se me había dado y nunca pensé que iba a ser real. Yendo para atrás cuando tenía 15 años, era el hecho de ir a jugar un internacional. Tipo, ir a jugar el MSI en ese momento. Me acuerdo que es una... Una dopamina que nunca más volví a repetir en mi vida. Ni siendo campeón por segundo, tercera o cuarta vez. No hubo otra como la primera vez, la verdad. Y para ti, Seria, también disfrutabas las lágrimas de tus oponentes caídos. Tienes que... Es algo que no te pueden describir, Andrés, lo tienes que vivir. Porque sí, es verdad, ver a tu oponente llorar es... Tu pool. Yo cada vez que le gana a Geralt no me siento bien. Cada vez que lo veo a hacer rehecho. No, pero lágrimas reales. Y decir... Recomendado. Recomendado. No, momento más feliz nos... Supongo que sería la final con Isurus en 2022 acá en México. Creo que fue un momento muy especial. Creo que por ser en México, ¿no? No me he tocado algo similar, un evento presencial en México desde que las ligas se fusionaron. Sabía que iba a ser mi último torneo por un rato porque sabía que iba a tomar un break. Estaba toda mi familia viendo. Fue una de las finales, o la final más interesante que jugué, fue el Game 5. Se fue hasta el último momento. Entonces, creo que ese fue el momento más liberante, satisfactorio que he tenido en mi carrera y es como que muy especial para mí. También supongo que fue el primer torneo que gané. Creo que el primer torneo que gané es presencial siempre es como de los más especiales. Y sí fue ancestral. No, fue acá mismo en Ciudad de México también. En 2013, la primera final de la historia de la liga. Creo que también fue súper especial porque fue la primera vez jugando no solo presencial, sino con público. En ese momento no entiendes y nunca imaginas que va a haber gente que te quiera ir a ver jugar LOL. Y no solo era una persona, eran muchas, muchas personas viniendo ahí. Entonces, es como nada. No hay nada como esa primera vez levantando una copa. Pues, no sé, escucharlos hablar es como abrir un diccionario, ¿no? De lo latino, una enciclopedia. La final de hace 10 años y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y pues, creo que todos tuvimos la fortuna, ¿no? De poder ser parte por tantos años. Yo les quiero preguntar, pues, por las nuevas generaciones, ¿no? Jugadores que quizás acaban de arribar a la liga y ya se les está acabando. O sea, tipo, pudiendo hablarle a las... Como se lo mencionó hace un rato, yo en un momento también fui el rookie, el que tenía 17 años, estaba entrando en equipo y estaba contando los meses para cumplir 17. Teniendo 16 en su momento. Como que cuando sos chico es muy fácil creer. Sobre todo por cómo se cría la gente que probablemente, la gente que juega el LoL con 16 años juega una banda de League of Legends. Me imagino las fotitos de Twitter de personajes de anime macheando Icon, etcétera, etcétera, y viviendo el dream. Cuando sos chiquito, querés ser el prota. Tipo, querés ser el próximo faker. Pero para realmente construir eso es importante escuchar más que nada a la gente experimentada. Si hay algo que aprendí con mi vida es que cuando sos chico, creés que lo que la gente más grande que vos te dicen es algo como, ah, sí, pero yo soy distinto o no, pero no sé si es tan así, eran otras épocas. Y quieras o no, con el tiempo te vas dando de cuenta de que muchas de las cosas que la gente grande te decía en su momento cuando vos eras chico y vos negabas terminan siendo un poco real. Hay muchas cosas que podés agarrar para aprender. Entonces, lo que yo personalmente, si bien, creo que este consejo puede servir no solo para LoL sino para el resto de la vida en muchas otras cosas, la mental materialidad se termina y no mucho van a seguir teniendo la oportunidad de vivir este tipo de experiencias y crecer con ello, pero sí poder decirle a la gente más chica que quiere apostar en un deporte o en un trabajo o en lo que sea que tipo, no se piensen o no se crean que se la saben todos por ahí tener un poco de talento y por ahí que te digan que sos bueno en lo que haces y este que el otro. También está bueno poder recibir feedbacks de la gente para poder aprender en la vida tenés que vivir muchas experiencias y fracasar. Y hay veces que, no hay una enciclopedia que te dice bro, así se vive la vida, este es el tutorial introductorio a la vida. No, pero hay muchas cosas que la experiencia y los grandes sí te pueden enseñar. Eso es lo que yo personalmente brindaría como nuevas generaciones. Fíjense cómo lo hacen. Es demasiado sabio este book. Es demasiado solio. Sí. Gracias, gracias. Vale más que el oro de esas palabras. Gracias, gracias. Todos los equipos lo han hecho. Tienen que hacer un ranking de su posición. Es decir, tienes el mejor meet y así hacia abajo y lo mismo de top. Incluyendo. Ok, yo empiezo. Seiya número uno. Mis patrocinadores necesitan que Seiya lo hicimos de rankeado número uno. Es necesario. Keine, Cody y Leshan juegan más o menos igual. Los pondría más o menos como top tres si quieres ponerlos. Y un escaloncito abajo, pero no por mucho hablar pondría acá seiya no va ahí. Y no se agarra. Y Bugax, tu ranking de jugadores del carril superior. Al día de hoy Sumit para mí es mejor que yo. Pero no es latino. De latino soy el mejor, así que me pongo el número dos. Tengo que reconocer el buen trabajo de Sotbe. Buen trabajo, Sotbe. Te corresponde sin duda el número tres. Te has vuelto un muy buen jugador con tus años. Pero no mejor que yo. Casi. Casi, casi. Los tres que quedan son, tienen sus fortalezas y debilidades en mi opinión. Para mí son más o menos como los tres a un nivel similar. Pero hincho por encito, papá, sube. En mi corazón siempre, vos sabés. You know, mi discípulo. Te quiero mucho. Le pongo cuarto, pero por amor, nada más. Tienen que hacer entre los dos en qué nivel acomodan a los equipos. La idea es que ustedes digan yo creo que este equipo estaría más abajo, este equipo estaría más arriba. Empiezo. Como tú di, yo digo, check or no check. Bueno, para mí es muy importante entender en cuenta que nosotros ponemos a Six Karma en seis, pero por Six, Six Karma. O sea, es todo como simbólico, una referencia. ¿Cuál es tu quinto? Pensé que ibas a seguir todo. No, ¿no era de uno y uno? O sea, entre los dos tiene que ser. Yo creo que... O también concuerdo, concuerdo que Six Karma tiene que estar en el seis. Six Karma tiene que estar en el seis. O sigo yo el mío o me lo continuas, bro. Decidite. Creo que quinto lugar vamos a poner a Libertad o Infinity. Quinto. Infinity. Infinity, concuerdo. un poco inconsistente, diría mis fans de Infinity. Pero alguien tiene que ser el quinto lugar, perdón. Cuarto lugar, Leviathan. Me robó el cuarto lugar. Lo voy a decir yo. Me corresponde. Cuarto, Leviathan. Estuvo muy inteligencia artificial de tu parte. Estuvo muy bot. Top 3 tienen que ser Isurus. 100%. Lo siento, Isurus. Conmigo hubieran sido Top 1. Pero me vincharon. Por el capi. Pero ustedes vincharon a Yeti, mano. Nos la había dado vuelta. Es la venganza, mano. Yo puse el formulario. Nos la había alguien también afuera, Yeti. Da vueltas. No sé si concuerdo. Bueno, yo le tengo fe a Isurus. Tal vez ahora no, pero en un mes le tengo fe. Estás rodeando. Le tengo fe. Te digo que ahorita la tabla está muy desacomodada. Estral es mejor que Isurus. Ahora mismo sí, pero siento que tal vez en playoff maybe no. Esa es mi opinión. Pero sí, ahora mismo pondría a Isurus 3. Estral y R7 siempre empata, ¿no? Es medio raro, entonces es difícil ponerlos 1 y 2. Supongo que son 1 y 2. Los pondría igual. Sería como el ranking, pero sí tiro el comment que le tengo fe a Isurus. Para ti hay una diferencia entre Estral y R7 o igual. Sí me hace creer que este split es más como para R7, pero honestamente es un poco de quién llega mejor parado. Por más que uno tenga más capacidad que el otro hay una fecha límite y en esa fecha tenés que estar en tus mejores condiciones y yo creo que R7 va a llegar en mejores condiciones y para mí el título se lo va a llevar que R7. Un mensaje que sí le quiero dar a la gente a los que apoyan a Six Karma de la exerro con eso. Mandarle un saludo a todos los seguidores de Six Karma. Tengo que decir algo muy honesto y no estoy memeando al respecto. Aposta que Six Karma tiene gente muy agradable que apoya más que nada en stage. Ya he visto un par de caras que las veo cada tanto cuando voy a la LLA que son muy agradables y siempre están como tirando la buena. Además de que personalmente en redes sociales también me han llegado un montón de comentarios de gente apoyando buena onda y agradables y siempre están levantando un poco la moral por el piso que se puede llegar a tener en algún momento en esta situación. Cracks. Igual gracias a la gente que apoya creo que personalmente que tiene una carrera súper larga esta etapa de jugar en el arts jugar con personas en público jugar con público todos los matches incluido fase regular como que en mi mente no se siente como que fue mucho tiempo entonces igual ha sido una de las partes más agradables de todo esto de la liga poder ver a los fans todas las partidas apoyando ahí a la salida con sus con sus palabras agradables de apoyo se gana o se pierda como que ha sido súper 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 nice entonces gracias por el apoyo a Six Karma de las mejores fanáticas que hay y nada esperemos darle las alegrías que se puedan thanks ahí lo tienen amigos muchas gracias por habernos acompañado gracias a Six Karma felicidades a Girald y cuando ustedes vean esto ya no va a ser su cumpleaños así que no escriban feliz cumpleaños ya no tendrá propósito ignoren de hecho el hecho yo los felicito por ustedes feliz cumpleaños y nosotros nos veremos en la próxima hora del show ¿cómo se llama? la hora del show ¿por qué? ¿y por qué la hora del show?